¡Que venga DIVO! Bueno, vení, JD, vení. Sacá un papelito. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¿Dónde está? Sí, lo señaló ahí. Que venga Jauría, muy bien. ¡Jauría! Lamento no, perdón, perdón. A ver. A ver. Uh, a ver. ¡Que venga Hammer! ¡Aplausos, bachos, para Hammer! MC Hammer. Sí, sí, sí. ¿Quién cierra? Una animalada. ¡Qué locura! ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? ¡Ay! Sí, ¿cómo no se va a escuchar? ¿Se escucha allá arriba? ¿Se escucha allá arriba? ¿Allá? Una mano arriba entonces. ¡Yeah! ¡Una mano arriba entonces! ¡Un ruido! ¡Una mano arriba entonces! ¡Un ruido! ¡Un ruido! Yeah. Rap más valioso que el dinero. Que todo lo que puedan imprimir por año entero. Vos sos uruguayo y lo veo. Pero a vos lo de que sos ruso disculpa, no lo creo. ¿A quién representas? ¿Por qué con esa casaca cuando esto es nacional? ¿Por qué no tienen freestyle? ¿No sabes quiénes son? Adolescentes y formal. Como... Cielo latini. Es como latini. Yo como clínico. Recibista hasta para Biggie. Ok. Pa. No es un Fini. Es el motor de un fondito. Carrocería de un Lamborghini. Este se hace el viola y no me encara un free. A mí me la chupa Tini Perry. Soy platini. Jugando torri como Thierry Henry. Este no es de Rusia Ñeri. Es tan solo un Putin. Mejor lo júbico con léxico. Vos tocaste en mi país y fue mi público. Lo llenamos, te agitamos. Un éxito. Ahora aprendiste cómo se suena único. Una más. Vestandero músico. Me voy pa'l público. Me fumo un cogo rico con piquitos del hip hop. Estos raperitos argentinos no son. Si acá hay como 15 que representaron más que vos. Por ejemplo, yo. Viste así al toque que se suelta el repostión. Vos no sé que no importa que de Tini me hable. Tampoco me importa Tini. Solo quiero que de Paul juegue bien. Hermano bueno. Yo si te cuento la posta. Y después la de Rusia me tira esta tonta. Hermano. ¿Por qué no te sale? No traigo la de mi país. Vine a representar mis ideales. Es distinto porque ellos van primero. Represento a la gente que quiero. Y en realidad a Rusia no lo suelo bancar. Pero esta era la casaca favorita de papá. Tiempo. ¿Quedó claro o no quedó claro? Tiempo. Tiempo. ¿Quedó claro o no quedó claro? Check. 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 Hermano blanco yo pegándole con látigo. Mostrándole también el esquema táctico. Me dice Lamborghini porque soy un clásico. Y mi motor me da un crecimiento rápido. Hermano hace dos meses no era nadie. Y de a poquito me voy convirtiendo en alguien. Porque hermano vos te frustraste. Que tengas las oportunidades por las que dueños luchaste. Poniendome la pila tres meses. Porque bueno hermano a vos que te parece. Aunque bueno que me hablas compañero. Porque no me conozcas no me trates de menos. Que no lo conoces no esta acá. Vas a conocer los perros tamo haciendo rap. Es la camiseta favorita de tu papá. Te regalo la del mancha a ver si es la que viene usas. Curtila. Curtila. Amigo está tirando rima. Yo un gorila. Ando grande en la tarima. Vida asesina. Traigo el bardo que le falta todo tu hardcore en tarima. Me dice el hammer. Derra un derrame. Como el de tu mente pariente sos alto salame. Está rapeando mirando al piso como un infame. Te va a dar un infarto. Salame. Cambio. Yo no soy un infame. Rapeo elevado. Los problemas que le vale. Soy como un McLaren. Empanada de polenta picada de salame. Amen. Ey. Así es el under. Que hagas caras nuera que era de cobarde. Vos comunista la reconcha de tu madre. Mientras que los cubanos se están cagando de hambre. Ay. Última. Es comunista. No, no, no. El Jauría es comunista. Tiene seguidores. Pasa lista. Mejores amigos. Pero peores freestyle. Tiempo. 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 Jurado. 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 Cuenta de. Tres. Dos. Uno. Pasa Jauría. Pasa Jauría. Jauría por acumulación de votos. Uarín, junto với Videos. Un móc. Un móc. Un móc. Un móc. Un móc. Un móc. Un móc.